Hola, buenas tardes, soy Miriam Faray, soy mamá CEA y hoy día estamos en la plaza haciendo esta difusión para que todas las personas conozcan del autismo. Contarles que nosotros nos adjudicamos un proyecto a través de Gasset Fruit, el cual cumple la función de poder comprar artículos sensoriales para los niños de la agrupación. Bueno, lo invitamos a toda la comunidad a ser parte a través de la agrupación Padre CEA. Bueno, más que nada siempre apoyándolos a la agrupación CEA de nuestra comuna, nos encuentro muy contentos siempre, brindándoles herramientas, lo que quieran, nosotros estamos para servirles como municipio, así que más que nada acompañándolos y esperar que siempre la gente tome conciencia, trate de ayudarlos, los respete, de verdad. Son muy unidos y andan creando conciencia, pero por lo mismo también es importante que nos respete como ciudadanos, así que muchas gracias y aquí acompañándolos y respetándolos como siempre.